Queremos invitar a todos los vecinos, especialmente a aquellos vecinos del sector sur, que mañana martes a las 9 horas se va a inaugurar el Comando Policial Base Sur. Aquí en la esquina de Faluchos y Planes, una obra que ha construido el municipio y mañana vendrán autoridades provinciales a inaugurar esta importante base policial para todos los vecinos del sector. Así que están invitados todos los vecinos de nuestra ciudad y especialmente aquellos vecinos que viven acá en el sector sur. Bueno, esta es una obra que se hizo en tiempo récord. Si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás había venido el comisario o inspector, jefe de las departamentales, a visitar este predio del San Miguel, ex San Miguel, que pertenece al municipio, donde estaba en unas condiciones prácticamente de inhabitabilidad. Bueno, a partir de allí nos ha pedido que empecemos los trabajos de remodelación, que lo hemos hecho creo yo en un tiempo récord, prácticamente en dos meses ya estuvieron listos. Ya el 15 de diciembre fue la fecha de finalización que no hemos puesto, para esa fecha ya estaba terminada y bueno, a todo esto tuvo que sumar, demoraron un poquito para sumarle todo el tema del equipamiento, para que pueda estar completamente operativo. Así que felizmente ya eso se ha logrado, así que mañana será la inauguración de esta nueva sede. Gracias. Gracias. Gracias.